Buenos días, soy John Codina de Simple Rhino y en este pequeño vídeo vamos a echar un vistazo al Shut Lining y Car Piping que son nuevas en Rhino 5. Vamos a mirar primero el Shut Lining. Aquí tengo unas curvas planas. Representan la carcasa de un motor y la rejilla y la entrada de la gasolina. Vamos a ejecutar el comando Apply Shut Lining. Seleccionamos la superficie. Ahora, puedo configurar algunas opciones. El radio, cómo quiero la curva y que proyecte la curva en la superficie. Selecciono las curvas, Enter dos veces y entonces empieza el comando. Tarda un poco por cómo están las mallas en este archivo en concreto. Si nos vamos a Renderizado, ya veis el comando Acabado. Nos ha hecho esta representación en función de los parámetros que hemos puesto arriba. Si volvemos a Sombreado, podemos ver que se selecciona una de las curvas y voy a mover y la muevo. Todo se va a actualizar. Vamos a Renderizado. Pensad que no estamos modelando, lo estamos representando. El Shut Lining es simplemente algo que se ve en tiempo real. Si quiero añadir curvas ya existentes, puedo simplemente ejecutar el comando de nuevo. Selecciono el objeto. Enter. Y aquí, añadir curvas y selecciono las curvas que quiero. Como veis, nos ha hecho la representación del agujero. Simplemente poniendo unos parámetros característicos, nos haría las líneas de esta manera. Nada de esto realmente está modelado. Es simplemente una representación en el Render, en el modo de Render. Esto me permite modelar bastante rápido sin tener que modificar siempre todo lo que estoy haciendo. El otro comando es el Car Piping. Voy a mostrar simplemente unas curvas. Y voy a crear como unas pequeñas tuberías encima del motor. Si lo estuviera modelando, el sólido resultante pesaría muchísimo. Con lo cual es mucho mejor hacer una simple representación. Ejecutamos el comando, Car Piping. Seleccionamos las curvas. Enter. Ponemos los parámetros que queremos. Facetado o no. El número de segmentos. Cuanto más segmentos, más definición vamos a tener. Elegimos también como queremos que acabe. Aceptamos y ya vemos que nos ha creado una tubería. Si lo selecciono, puedo ir a propiedades. Tengo una opción que es Car Piping. Y aquí puedo modificar el radio de lo que acabo de hacer. Se va a actualizar en tiempo real. ¿Veis? Entonces siempre puedo modificar lo que acabo de hacer. Para poder verlo bien, tengo que ponerme muy renderizado. Pero aseguraros siempre de que la opción Rendezar Curvas está actual. El arbetsondas en la parte superior de lo que acabamos de hacer. Gracias por ver el video.